Bueno, nos encontramos con Antonio Ismael Huertas Mateo, que él es Director General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente de la Junta de Andalucía, que viene a resolvernos algunas dudas tras su ponencia aquí en la segunda jornada de Tecnosocial 2024. Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Queríamos preguntarte cuál era el objetivo principal de Eracis. Bueno, cojo el micro, ¿no? Bueno, nada, pues el propósito de Eracis es mejorar la vida de las personas, mejorar la calidad de vida de las personas y de su entorno, de los colectivos y de todos los grupos que integra una zona determinada. ¿Cómo lo hacemos? Lo más importante es cómo lo hacemos. Pues lo que hacemos es que cambiamos por completo la metodología de trabajo en esos centros de servicios sociales, incorporamos nuevos recursos que van a trabajar permanentemente de la mano de las personas, de su familia, vamos a crear mesas de trabajo, vamos a hacer un trabajo en red con el propósito de transformar no solamente la vida de las personas, sino también el entorno. Y eso lo hacemos integrando a todos los departamentos de una entidad local, a todos los departamentos de la consejería, de la Junta de Andalucía. Y eso que es lo que nos permite realmente, por hacer una atención auténticamente y verdaderamente integral. Muy bien. ¿Y qué le diría usted a quien vive en una zona desfavorecida de Andalucía y considera que no es posible cambiar la realidad del barrio? Pues yo creo que la Heracis 1 ha sentado las bases de un nuevo modelo de trabajo, de una forma nueva de conectar con esa familia, con esas personas, de tener cercanía, confianza, crear un vínculo. Y eso que es lo que nos permite realmente tener confianza y que los profesionales se conviertan en auténticos referentes en el barrio. Más allá de todos esos referentes, ¿qué es lo que le decimos? Pues lo que estamos es con los brazos abiertos esperando a todas esas familias que verdaderamente buscan una oportunidad porque la Heracis se la quiere dar, le quiere dar todas las herramientas, todos los instrumentos necesarios para que pueda enfrentarse a una entrevista, para que pueda afrontar un empleo, podamos acompañarlo. Al final la diferencia y el objetivo final de todo este proyecto es pasar de un modelo de trabajo o de servicio social asistencialista a un modelo de atención centrado de la persona, donde la persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Muy bien. ¿Y algún aspecto que quiera destacar de la ponencia que ha tenido lugar hace un momento? Bueno, pues ha sido un placer hablar de todo el esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, para poder impulsar esa transformación en las 95 zonas de Fabricidad de Andalucía. Si hablamos de la provincia de Mala, lo estamos haciendo de la mano del Ayuntamiento, de la mano de la Diputación, de la mano de las entidades del tercer sector, que tan importantes son para nosotros. Esos profesionales, esas experiencias, esas capacidades, la queremos traducir, pues la queremos traducir, no, la queremos que haya una conexión real entre la academia y la práctica para que se puedan crear y producir contenidos que ayuden realmente a protocolarizar, a sistematizar todos estos procesos que estamos desarrollando. Así que el reto es apasionante, muy complejo, no es fácil, pero la verdad que tenemos un equipo magnífico, guiados por una consejera, López López, que como la conocéis, es una gran líder, que nos motiva a todos cada día para poder seguir trabajando en esta línea. Muy bien, Antonio Ismael, pues nos quedamos con ese futuro esperanzador que promete la innovación social y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a vosotros y seguimos adelante con Tecnos Social. Gracias.